Gracias, gracias a Dios, di que no fue que llegue con nosotros. Mira, pues ya se hizo, ya se hizo, mira, el gran revoluto. Sí. Esas cúfusas se ven buenas. Decí lo mismo, Alexandra, por favor. Sí, otra vez, recordad. No, les hace falta bastante. No, por eso, dígale. ¿Por qué hace falta bastante? A ver quién entró ahí. Ya solo una. Vaya. Yo solo a Chistín veo ahí ayudando. Es que Chistín prácticamente es el que está encargado. ¿Quién más estabas ahí ayudando? ¿Baldo? ¿Baldo? Sí, estabas ayudando. Sí. Vaya, dos Chistín. Vaya, los demás me están comunicando aquí que quieren que desalojen. Sí. Los demás. Gracias. ¿Va a ver que no es la mentira? Gracias. Yo estoy aquí. Sí, eso, gracias, gracias. Es que sí, necesitan espacio a la bicha. Es que tienen huevos ustedes, bicha. Yo no me atrevería tanto a hacer, ¿cuántas pupusas? Como 12. Pero de la grandotota, imagínate, yo no me atrevería a hacer tanto. ¿Cuántas le iban a salir? Como 17 más. No, pero mirá. Como 40 son por todas. Con que yo me hostig, yo me sentí hostigada con las pequeñitas. Salieron tres cada uno para cabalisco. A ver, esta madre. No, ni una me coman. Dale, dale, dale. Sí, sí. Sí, no me como ni una, a ver. Poco en trales, mañana. Te juro que solo con el olor me llené ya. ¿Cuántas te metes? A ver. ¿Cuántas pupusas? Mira, es que están acá, algo, boludo. Yo lo más que creo comerme es una, bicha. Yo ni una, papá. Yo ni una. Una, pero allá. Mira, así compresionando. Mira, yo siento que yo sí me la, yo sí me meto una, pero así bien, bien, como licuada. Sí, de una, tomármela. Yo así la. A ver. A ver. Mira, sin mentira, yo le dije a Calma, Calma, que no tienen que ser el cajero. ¡Ah, no! ¡Mil, mil, mil! No es paja ahorita, ¿no, papá? Yo creo que es Julito. ¿Van a pagar? No, yo creo que sí. Es que sí. Yo creo que, a ver. Estamos recortando fondos para pagar los dientes. Tranquila, a ver que no vayas a pelear por el amor de Dios. Paz, paz, paz. Sí, sí, sí. Julio, por favor. ¿Qué pasó? Ya estuvo. Julio, me confunde. Julio, me confunde. Hay un momento en el que quisiera papachar entre las cosas, pero luego cuando lo veo con la mentada, Odalis. Yash, tranquilo. Odalis, siempre vos, Odalis. Bien, bien tranquila. Mira lo que chistito que tiene. Mira, vos peleando. Mira, vos peleando con Julio y la Odalis. Bien tranquila, ella echando un bus a Ivona. Es cierto. Es que no sea amor, es que no sea amor. Dale un beso, pues, un beso. Dale un besito, pues, dale. Un beso, pues. Sí, no, a ver si ya, pues. Pero vaya. Ah, ya estoy viendo ahí varios, ya estoy viendo ahí varios. Sí, dale, dale, quítame de aquí, por favor. Vaya, dale. Eh, oiga, oiga. Ah, no, vaya, es un besito. Julio, vaya a agarrar a su chava. Ay, yo no la conozco. Eh. Ah, ahorita no le voy a vacinar porque está conmigo, pero te lo llevo a ver con la mentada. Ya tuve la estudiadora, ya no va a pasar, ya. Ah, vaya. Y usted la quiero ver con el tipo. Ah, va a beber, mecela. No, 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 vaya, pues, vaya. Toda mi que hay mirado a la vez aquí. Ay, bella. Fíjense que de, de, a ver, de solo estar esperando, me cansé ahora, imagínense, estar las cocinando. ¿Puedo apostar, eh? Santo padre. Eh, no, mira bien buena la pucosa, ¿verdad? Sí, es que la, a tu rara, pero bien. Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Solo porque ya estás vieja, vas a creer. No, no, como dicen, como dicen, el vino entre más viejo, sabe mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Obvio! ¡Ah! A ver si te gustan los vinos viejos Sí, sí, sí Es que el vino entre más viejo el vino entre más viejos está más comprado ¡Sale mejor! ¡Miren Pei! ¡Aaah! ¡Perminado! ¡Eso ha quitado! ¡Se pasa! ¡Vamos! ¡Ven a Lolo! ¡Ven a Lolo! ¡Ven a Lolo hombre! ¡Ahorita le han de estar zumbando los oídos al pobre viejo! ¡Ni en la casa le vamos a empoderar! ¡Ya fue pues! ¡Para ver yo creo! Parece volado de carne de hamburguesa ¡Ay! ¡Está cuadrada alrededor de ellos ya no sé allá! ¡Ahí va! ¡La verdad! ¡La verdad es que no enfocas también! ¡Chile iba a decir! ¡Jueves, viernes, sábado, domingo! ¡Ya no! ¡Está babosa! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Párimelo! ¡Está con todo el tatuado! ¡Párimelo! ¡Eso es tatuado! ¡No se mueve! ¡Párimelo a ella y no los bichos bobos! ¡Sí! Otra bicha fuera y tú eras ahí a la Norma, a la Fátima conquistándola! ¡Julio! ¡Que ella tiene ventaja! ¡No! ¡No! ¡Yo a Julio Siva le veo un poquito futuro! ¡Pero y al sapo, papá! ¡Al sapo! ¡Al diablo! ¡Mira la concentración! ¡La concentración que tienen estos bichos! ¡Aunque sea aplastarte la panza con eso! ¡Vaya bicha! ¡Díganme que por favor! ¡Por favor! ¡Díganme! ¡Por favor! ¡Sean sinceras! ¡Ya van a terminar! ¡Faltan cinco! ¡Eh! 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 ¡Por poquito! ¡Y se me salía vos! ¿Qué vos? ¡El jueves! ¡Ah! ¡Ya me salía el miércoles! ¡Salud! ¡Armaros! ¡Por favor! ¡Jueves! ¡Y también el jueves! ¡El jueves! ¡Vamos a hacer también esto! ¡El miércoles! ¡Ahora es miércoles! ¡Ajá! ¡El miércoles! ¡El miércoles! ¡El miércoles! ¡Lo estamos haciendo! ¡Pero va a venir otra competencia! ¿Sabían ustedes? ¡Pero eso va a ser de una pupusota más grandotota! ¡Mamá! ¡Si va a ser una pupusona! ¡Que te digo que! ¡Va a ser la taquiada! ¡O a la taquisa! ¡También taquisa! ¡También! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Si me das el 99% de la ganancia! ¡La ganancia! ¡La ganancia! ¡Pero vas a poner todo! ¡Claro! ¡Ajá! 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 ¡Que me das el 99% de comer! ¡No lo lavas! ¡Vaya! ¡Decíles! ¡Chic! ¡Chic! ¡Quítate! ¡No! ¡Es que vos sos la propia, hermano! ¡Es que vos sos la propia, hermano! ¡Es que sí! ¡Faia! 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 ¡Ay! ¡Hombre! 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 Julio, anda tres me van a AMP. Así no era así pues. No era así pues. Décile, écile. Es que a mí la veces es así. Es que ya no disimula a usted, doña Deyse. Es verdad que sí, porque ya no aguantamos. Es verdad que no. mira yo ahorita igual que el chele ahorita igual que el chele te veo que solo viene la hora de la última ya siempre viene el tema miraba ya cambiando de tema yo no entiendo qué está pasando yo no sé qué pasa porque no sé qué decir porque julio me quiere decir algo y y yo me tiene enojada entonces no sé y por qué porque yo le dije hace un buen rato que no me llegó a ver allá cuando estaba echando pupusas es cierto es cierto julio julio fue julio fue eso de 3 yo pieno que yo pieno que eso de 3 no quiero pero a todo esto a todo esto va que yo no perdonamos a la señora que no 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 Ay, sí, me acuerdo de que te enseñó mi niño de Choco y pasó eso. ¡Tené cuidado, Maruca! ¡Sí, papá! ¡Tené cuidado, Choco, no perdona! Choco te va a sacar los últimos trapos que tenés en la casa. Que le van a dejar la vieja, ¿ví? Por eso, por eso, por eso, por eso. Y se la va a ver en los videos. ¡Ajá! ¡No, hombre, papor! ¡Papor! ¡Y por qué? ¡Dos años y medio con la mujer y hoy se acaba todo! ¡No, no, 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 no. ¡Yah! ¡Esos tiene comingos! ¡A las 8 de la mañana! ¡A las 8 de la mañana! ¡Choco! ¡Choco! ¡Choco!